Con el apoyo de 11 votos a favor y dos salvamentos, el Consejo Municipal en sus sesiones ordinarias aprobó el proyecto que establece la ampliación del casco urbano de San Gil. Así lo reportó el concejal ponente quien calificó el hecho como importante. Se clasifica el suelo suburbano y rural a suelo urbano en donde se podrá habilitar para específicamente construcción de vivienda de interés social y prioritario. E insistió en las bondades del proyecto. Nosotros en San Gil carecíamos de suelo urbano, los lotes que estaban acá, las personas pues no tenían la capacidad económica para acceder, lotes de más de 45, 50 millones de pesos en suelo urbano. También el concejal Cristian Chaparro dice que la Corporación Edilicia actúa acorde a la ley de vivienda, la 1537, ampliando el perímetro urbano en varios sectores de la localidad. Se amplió el perímetro urbano hacia ciertas zonas, para el lado de Barichara, para el lado de San Pedro, de Bella Isla exactamente, para el lado de Torres del Castillo, también otros predios. Pues como la misma ley lo dice, es algo muy sano. Acerca del interrogante sobre la discusión o análisis sobre la existencia de un plan de vivienda nuevo para estos sectores, el concejal dice que no hay, pero que allí ya funcionan algunos planes de vivienda. Exactamente un sitio para un programa de vivienda específico, no. O sea que a hoy muchos de los terrenos que se ampliaron ya cuentan con asociaciones de vivienda, ya cuentan con socios también que están incluidos dentro de estas asociaciones de vivienda y que ya han hecho una inversión, una inversión para llegar a cabalidad con su vivienda, que es creo que el sueño de todos, de todas las personas incluyéndome a mí porque al día de hoy no tengo tampoco vivienda. Ahí hay varias asociaciones que se incluyeron, que está Alto de Guarintá, Álvaro Uribe Vélez, creo que Marsella, Marsella Campestre. Hay muchas asociaciones que están funcionando al día de hoy, sino que realmente a nosotros pues no nos enfocamos mucho en los dueños de los predios, sino simplemente en buscar el beneficio que era la ampliación del perímetro urbano. Ahora el proyecto aprobado por 11 votos a favor y 12 albamentos pasará a sanción del Ejecutivo y continuará un proceso de adopción. La ley nos faculta por un periodo del 2012 al 2016 para ejercer control sobre los inversionistas, para que se cumplan todas las normas, se cumpla la ley y el objetivo primordial de este proyecto que es que las personas de bajos recursos accedan a tener una vivienda digna y lógicamente eso conlleva que los predios y los lotes sean de más fácil acceso económico para las personas.